Y voy por cigarros, ni piú, ni la ropa, ni la boca, ya los Yo grabante, te mandato, ya no quiero más Que te coré, ay, 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 porque es mi abrigada Que planche tu camisa, que te acompañe lisa, que te haga las notas Quédate con él, ay, 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 ya vete pa' su paz, ay, 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 y pídele a ella A ver si a ella la cruz se va a pasar Quédate con él, quemate con él, quemate con ella, ahora que la segunda aparición De ti me diré, yo, 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 yo Y voy por cigarros, mi abrigo, la ropa, ni la boca, ya los Yo grabante, te vas a ir la boca, ya los quiero más Quédate por ella, porque es muy obligada, que planche sus camisas, que te acompañe a misa, que te haga la cruzada. Y quédate por ella, ya vete pa' su casa, y mírele pa' ella, pa' ella, el arroz de la casa. Y si regresa a dormir, que lo que te amas, que te tomo la roca, la zapato, que otra guante se manda a vos, ya no quiero. Quédate por ella, ya vete pa' su casa, y mírele pa' ella, pa' ella, el arroz de la casa. Quédate por ella, tragando pa' ella y limpiando la casa.